Bueno, hoy vamos con un tip de emprendimiento que muchas veces no nos dicen y está compuesto por dos partes. La primera, estamos programados para hacer lo que todo el mundo hace, es decir, tratar de ser lo más normales posibles dentro de los convencionalismos sociales en esta sociedad estructurada con reglas y que si te sales de esto, te está saliendo del tiesto y te va a crear mucha incomodidad. Estamos todos programados, nos han metido como un chip aquí nuestra familia, nuestros amigos, la tele, las revistas, nuestro entorno, hace que todos sigamos por un camino y cuando de repente ves una puerta aquí, te da mucho miedo abrirla porque dices, ostras, ¿y qué va a haber ahí? Quita, quita, me quedo yo aquí segura que yo ya sé esto, dónde estoy, ¿no? Bueno, yo te voy a plantear ahora un reto, que es que abras estas puertas, esta puerta realmente es una puerta a lo que tú eres realmente, no a lo que te han programado. Y que en esos momentos en los que te sientes incómoda o incómodo, en esos momentos en los que algo no te cuadra porque tú no estás contento o contenta, que si no te atreves a abrir esta puerta, que por lo menos vayas a esto que te he dicho en otro vídeo anterior, de que vayas a tus sueños, ¿qué quiero conseguir? ¿Quiero ser cantante? ¿Quiero dejar este trabajo en banca tan maravilloso que todo el mundo me dice que es un puestazo, pero a mí lo que me apetece realmente es emprender y dedicarme a hacer bolsos de ganchillo personalizados? No sé, cada uno con su sueño. Que te vayas a ese sueño y que, aparte de focalizarte en qué ideas, qué cosas voy a tener que hacer para llegar a ese sueño, que decidas a qué personas te puedes acercar o qué personas puedes meter en tu vida que hayan conseguido eso que tú quieres. Si quieres dejar tu trabajo para ser emprendedor, rodéate de emprendedores. Si quieres llegar a ser cantante, empieza a rodearte de gente que se dedique profesionalmente a cantar. Si sale un famoso, estupendo, pero hay muchísima gente que ayuda con la voz y que te va a poder dar un montón de tips por el mero hecho de que es su realidad. Y tú, en tu realidad, ahora tienes, si trabajas en banca, gente que trabaja en banca o amigos, funcionarios, otro tipo de información. Así que, para conseguir los sueños, es muy importante tener un plan y una estrategia para llegar allí, pero también rodearte de eso, de lo que te quieres convertir. Y, además, eso te va a dar un impulso brutal, pero brutal, para saber si realmente esta puerta que quieres abrir es tu puerta o es la de al lado. Bueno, espero que todo esto que te cuente, bueno, que resuene en ti. Si has hecho un clic, por favor, pónmelo aquí. Dime qué vas a aplicar de todo esto que te he contado. Y cualquier cosa que yo te pueda ayudar, pues aquí estoy. Estaré encantada de ayudarte o de contarte mi experiencia por si te sirve. Un abrazo enorme, que tengas un día maravilloso.